La impresora 3D es uno de los grandes avances tecnológicos de nuestros días. Con esta máquina se puede fabricar casi cualquier objeto. Creada y patentada por Charles Hulls en 1984, una impresora 3D no dibuja fotos ni papel con texto, sino crea objetos tridimensionales de plástico, yeso, metal, vidrio y una amplia gama de materiales. Como en el caso de una impresora láser, una impresora 3D funciona con datos cargados en una computadora que programa la impresión capa por capa del objeto a producir. Con un avance meteórico para sus aplicaciones y materiales, en 2011 se presentó en Canadá el URBE, un automóvil de tres ruedas para dos pasajeros hecho totalmente de partes impresas en 3D. Actualmente estas impresoras son la respuesta a muchos problemas médicos. Diversos laboratorios utilizan esta tecnología y ya trabajan en la impresión de vasos capilares y venas, piel, tejido cardíaco e incluso se investiga la posibilidad de imprimir órganos enteros para trasplantes como hígados, corazón, cartílago y huesos. En 2011 en Holanda, la primera prótesis de mandíbula de plástico de nylon impresa en 3D se implantó a un paciente de 83 años quien padecía una enfermedad en el hueso. En Reino Unido, Eric Mogher recuperó, también gracias a una prótesis fabricada con sus rasgos, el lado izquierdo de su cara que perdió tras una cirugía para extraerle un tumor. En la Universidad de Princeton, un grupo de científicos logró confeccionar en una impresora 3D un oído biótico funcional que puede percibir frecuencias más allá de la gama de la capacidad humana normal. Científicos australianos afirman que en 3 años podrán reproducir tejidos nerviosos y cartílagos a través de la impresión 3D utilizando una especie de biotinta. Existen debates sobre qué tipo de objetos se deberían poder construir con una impresora 3D y qué límites se deben poner. Un ejemplo de esto son las armas. Y mientras ello sucede, ya se ha creado lo que se considera como la primera arma de fuego construida con una impresora 3D. Se trata de una pistola denominada Liberator, cuya funcionalidad fue recientemente probada con éxito. En general, la impresión en 3D está cada día más presente en la vida cotidiana. Si se rompe una pieza compleja de plástico de algún equipo sofisticado, se puede producir a la medida en pocos minutos. En el área espacial, por ejemplo, se prevé que las impresoras 3D pronto podrían permitir a los astronautas y científicos ubicados en una estación espacial reabastecerse de piezas y repuestos según les sea necesario.